Cristiano Ronaldo sigue con los récords, ahora es el primer futbolista varonil en llegar a 200 partidos con su selección. El dicho celebró con la anotación de su gol número 123 con los colores de Portugal, que le valieron la victoria a su equipo por 1 a 0 frente a Islandia. Los partidos amistosos también dieron de qué hablar. Alemania cayó ante Colombia 2 a 0, mientras que Senegal derrotó 4 a 2 a Brasil. En información de fútbol nacional, en partido amistoso, Monterrey venció 1 a 0 a la América con gol de Germán Berterame. Por cierto, el equipo de Coapa vendió al delantero uruguayo Federico Viñas a León. Y siguen los buenos resultados para las deportistas mexicanas. Valentina Lomas, de 16 años, obtuvo la plata en la serie final internacional de patinaje artístico sobre ruedas en Argentina. Disputará el campeonato mundial en septiembre.